Y miren otras noticias, un autobús con más de 40 pasajeros volcó en el tramo carretero Los Rayones Soto La Marina en el centro de la zona costera de Tamaulipas. Desafortunadamente nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas un niño que se encuentra en estado grave. De acuerdo con los pasajeros, el chofer de la unidad se dio a la fuga después del accidente. El camión de la línea ADO salió de la ciudad de Reynosa y se dirigía a Orizaba, Veracruz. Las autoridades ya investigan cuáles fueron las causas de la volcadura.